Dormir delicioso ahora hasta en esos días, solo con mi Always Nocturna. Protege mejor porque tiene alas y es más larga, llevando la protección a donde más la necesito. Y duermo tranquila, totalmente protegida. Su malla sec absorbe hasta el flujo más abundante y me mantiene más seca. Ahora despierto más limpia, fresca, realmente descansada. Always Nocturna, más limpia, más seca, mejor protegida.